Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos una vez más. Yo soy Andrés, y en esta ocasión vamos a ver las noticias más importantes de la semana. Empecemos con el resultado del último partido donde las Águilas cayeron 1 por 0 en la casa del falso campeón, con polémica arbitral incluida, un penal mal marcado y una tarjeta roja inventada para Córdoba. ¿Árbitros beneficiando a Monterrey? ¿Cuándo? Pero la historia no terminaría ahí. Resulta que Monterrey llegaba al partido con casos de COVID-19 detectados y otros casos sospechosos. La desgracia llegaría días después cuando Monterrey confirmó 19 casos positivos, incluidos jugadores que vieron acción contra el América. Esto provocó que América hiciera pruebas PCR de emergencia, arrojando resultados desalentadores, pues fueron confirmados los positivos de Memochoa, Richard Sánchez y Nico Benedetti. Todo esto dejó a la directiva americanista bastante enojada, pues ellos han sido muy estrictos y meticulosos con registros mínimos de casos positivos desde el inicio de la pandemia, y debido a la negligencia de la directiva de Rayados, se suscitó el reciente brote en Coapa. Andrés Ibargüen está cada día más cerca de llegar a la MLS. Según los últimos rumores, sería el Minnesota United el equipo que estaría llevándose al cafetalero. Hasta el momento, el salario sería lo que tiene trabadas las negociaciones, pues estaría ganando mucho menos de lo que gana actualmente en América. En cuanto a Roger, han sonado muchísimos rumores sobre que podría irse en un intercambio con Racing de Argentina. En mi opinión, lo veo poco factible, más no imposible, principalmente por el tema económico. En Argentina ni de broma se pagan los sueldos que se pagan en México, ya ni decir lo que cobra Roger específicamente. En segunda, que Roger ha manifestado en muchas ocasiones que, si no es Europa, él no se mueve de la América, pues tiene dos años más de contrato. Estaba la opción de venderlo a Estados Unidos y no. La opción de Brasil y no. Un préstamo a León y no. Ahora con lo visto en el último partido, todo parece indicar que Roger se va a quedar y seguirá siendo tomado en cuenta. Debido al brote de COVID en el América, la liga tomó la decisión de mover el juego programado para el sábado 23 de enero al 3 de febrero. Pero en los últimos momentos se ha dicho que si el América no presenta más positivos, se podría jugar el próximo martes 26 de enero. Y eso sería todo por esta ocasión. ¿Ustedes qué piensan? La liga debería sancionar a Rayados por su falta de seriedad en la implementación de las pruebas. Déjenme su opinión en los comentarios. Sin más por decir, en este momento me despido. No sin antes pedirte que dejes tu like si te ha gustado. Comenta, compártelo con tus amigos. Te ha hablado el chinoamericanista. Nos vemos en próximos videos y recuerden, ¡Arriba el América! ¡Gracias! ¡Gracias!